¿Qué tal estilo que tal? Bienvenidos a este su canal, saludos igual para todos los amigos de este canal y les pido que se queden a escuchar esta cápsula porque vamos a hablar de los productos de la marca Under Armour miren, todos conocemos marcas de calzado y ropa deportiva como Nike, Adidas, Reebok, Fila, Charlie, Puma ¿Pero qué tanto conocemos de la marca Under Armour? Una marca que demostró ser competidor temible de los grandes como Nike y Adidas pero que al día de hoy su futuro es incierto Por ello, queremos hablar de esta marca de ropa deportiva estadounidense En estilocracia consideramos que la competencia siempre es una señal positiva para los compradores pues mientras existan diversas opciones del mismo tipo de producto podemos elegir bajo nuestros intereses desde la calidad, el precio o el estatus Por ello, indagaremos en la historia de este imperio deportivo que podría caerse en cualquier momento para conocer el porqué de su éxito Kevin Plank era el fullback de un equipo de fútbol americano de la Universidad de Maryland Siempre tuvo la inquietud de diseñar prendas atléticas que pudieran soportar el sudor y la actividad intensa En 1996, Plank funda Under Armour y diseña el primer prototipo de camiseta Se llamó El Corto y era apretada, suave y con una capa de absorción de sudor para mantener a los atletas secos Con los años, tal prototipo mejoró el rendimiento y la calidad de la ropa Además de integrar un tejido especial para mejorar el rendimiento y la resistencia Los primeros días de Under Armour Plank vendió sus artículos desde el sótano de su abuela en Washington, D.C. La empresa avanzó cuando tuvo acuerdos con el Instituto de Tecnología de Georgia y la Universidad de Carolina del Norte Con valentía, Plank comenzó a enviar sus prototipos a los contactos de la National Football League para difundir su imagen Poco después, Deion Sanders, un jugador profesional, compró unas camisas, lo que hizo a Under Armour dar un gran salto a la fama En inicios de la década de 2000, Under Armour disparó sus ventas Se expandió hacia nuevos productos, incursionó en la publicidad por televisión Los contratos y la atención mediática ayudaron a la solidificación de la compañía Colocándose como un nuevo titán en la ropa deportiva En 2010, la compañía hace múltiples contratos de patrocinio personal Con jugadores exitosos como Tom Brady, Steve Curry, Cam Newton y Muhammad Ali En 2014, abre una línea femenina Ese mismo año, Under Armour se convirtió en la segunda marca de ropa deportiva Más comprada en Estados Unidos por debajo de Nike Muy a pesar de sus innovaciones tecnológicas en el calzado y prendas Sus contratos millonarios con MLB en 2017 empezó su declive Sus acciones cayeron más del 40% Los jóvenes ya no la estaban usando Muchos analistas de comercio afirman que a Under Armour le faltó claridad en la marca Porque no puede distinguirse y separarse de Nike o Adidas Con altos y altibajos en la bolsa Una acusación aún no clara de malversación de impuestos Under Armour lucha para mantenerse a flote a como de lugar Desde 2018 a 2019, se han hecho cambios estructurales como Planck retirándose del puesto de director general Logrando que las caídas de las acciones fueran solo de un 15% Ahora, he aquí la clave del éxito de Under Armour Primero, innovación Los jugadores de fútbol americano estaban hartos de tener que cambiarse las camisetas empapadas de sudor Y como fullback, Kevin Planck ideó y creó una camiseta que expulsa el sudor No buscaba elegancia, ni una bonita estética Sino comodidad e innovación para la ropa verdaderamente deportiva Según Forbes, es la sexta empresa más innovadora del mundo 2. Riesgo en nuevos mercados Aun con los problemas que la marca enfrenta Los directivos como el fundador Confían en sus peligrosas decisiones Tales como adentrarse en el mundo de las aplicaciones móviles Que les han hecho ya ganar más de 125 mil usuarios diarios Así como en los wearables deportivos Donde Nike y Adidas no son competidores 3. Adaptación Según la estadística Solo el 25% de los compradores de ropa deportiva Realmente hacen deporte Por ello, la marca tuvo que adaptarse Pues estar solo en el rubro de la ropa de gimnasio No era suficiente Under Armour tuvo que adentrarse en la industria de la moda tradicional Aunque ha tenido tropiezos Pues la marca sigue adaptando y solucionando sus problemas Como ustedes habrán visto estilócratas Under Armour no es una marca que pueda decirse sin dudas Que sea exitosa Pero ver el cómo responde y trata sus problemas Es algo digno de admirar para aprender Si el video te gustó Dale like y compártelo Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook Y nos vemos en el siguiente video Estilócratas